¡Hola, Gustavo Madero! Ahí está Maggie. Hola, Maggie. Buenas noches. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, buenas noches. ¿Cómo anda la Maggie? Muy bien. ¿A quién le vamos a hablar, Maggie? A mi amiga Isabel. Ella es mi mejor amiga. ¿Qué le vamos a decir a Isabel? Más bien, a Isabel, ¿qué le decimos? Mira, a mi amiga le quiero hacer la broma de querer hacer un trío con ella. ¿Ella? ¿Tú y quién más o cómo? Sería ella, un amigo mío y obvio yo. Ella ya conoce a ese chavo y a ella le gusta ese chavo. ¿Y cómo se llama el amigo? Manuel. Y tú vas a ser ese amigo. Ahora, mi última pregunta. Dices que ya conoce a Manuel, he hablado con él. ¿Cómo tengo que hablar para que no salga con que? Ay, no, tú eres Manuel. Así tu voz de... Así como la tienes. ¿Así mi voz exilina? Si la puedes hacer de hombre, me he dicho mejor. ¿Qué te pasa, babas? ¿Qué estás insinuando, Willy? Es cierto, es broma. ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? Como unos 42. Ok, perfecto. ¿Estás lista? Sí. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Soy casado, soltero, biodiversario, de cara. No, ¿sabes qué? Dile que tienes 33. ¿Y qué soy? ¿Casado, soltero, biodiversario, de cara? Soltero. Que le des lo de menos, nada más quiero saber para ver qué tipo de comportamiento tiene. Y te vas a hacer. Hola, Polanco, la vuelve a ir. Bueno. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí, acordándome de ti. ¿Y eso me logro? Ay, amiga, pues eso me ingrato. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué me puedo esperar de ti? Ay, amiga, es que no sé. Es que, bueno, quería, primero que nada, quería hablar contigo. Eso es muy, muy importante. Y la segunda es, es como más que nada, como un favor que te quiero pedir. Ah, bueno, entonces no. Ah, no sé, pues ahí está. Este, mira, tú conoces a, ¿te acuerdas de este Manuel? Sí, ¿mi novio? No es tu novio todavía. Bueno, pero va a serlo. Ok, ahorita estoy con él, de hecho. Estoy aquí. ¿Cómo crees? Estoy en Martín Carrera con él. Ay, no me mentes, ¿cómo crees? Sí, ya ves que por aquí ya estás cerca de tu casa. Ajá. Entonces, este, pues lo que quería era... Bueno, he estado platicando. ¿Eh? Eso es con mi novio, pero... Nada, nada malo, nada malo. Yo sé que a lo mejor lo que te voy a proponer te va a gustar. Híjole, me da mucha pena. Sí, esa es mi vida, amiga. Bueno, tú, güey, si ni la conoces, oye. Mira, lo que te quiero proponer... Ay, es que no sé, me da mucha pena contigo. Ay, ya, claro. Ya tengo mucho tiempo conociéndote, pero ay, no sé. A veces... Yo he estado platicando últimamente mucho con Manuel, no te lo había contado. Casi todos los días platico con él. ¿Y eso? Ay, pues... ¿No se supone que no hay secretos ni nada? ¿Eh? Se supone que no hay secretos ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, bueno, de hecho, ni Daniel sabe que he estado saliendo con él en las noches. No sé si te voy a acordar de decirte. ¿Cómo? No, ando con el dedo que te voy a proponer a decirte esto, amiga. Me gustaría que te unieras a nosotros porque queremos hacer un trío. ¿Quién y quién? ¿Darían tú y yo? ¿Me está? Tú, Manuel y yo. ¿Cómo? De hecho, está aquí Manuel, te digo, y te lo paso para que veas y a ver si... ¿Cómo te ves? ¿Ya qué le voy a decir? No inventes. Me gusta, pero hasta ahí nada más. Bueno, es amiga, y tú que yo somos de confianza, pues sí me gustaría que... Pues me hicieras el favor de hacer el trío entre Manuel tú y yo. Espérame tantito, ¿eh? Espérame, espérame. No sé, es que te la estoy tratando de convencer, no sé qué hacer. Espérame. Te voy a pasar a Manuel, ¿eh? Quiero hablar contigo. Pero, ¿por qué? Yo no quiero hablar con él. Espérame tantito, te lo paso. Ten, habla con ella, a ver si te animas con ella. No. Si quiero, ¿no? ¿Qué te dijo? A ver, pues habla con ella tú. A ver si te la paso, ten. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Isabel? ¿Cómo andas? Muy bien. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Ay, perdón, ¿eh? Es que nos quedamos de ver acá en carrera, este, y estamos tomando un café al lado, este. Y bueno, hemos estado en la plática y todo y, perdón, no sé cómo decirte. Pero, bueno, ya te lo dijo, ¿no? Sí, además, claro, creo que no está. Claro, este, perdón, ¿eh? Esto es en buena onda. No, pues sí, ya me di cuenta que es súper buena onda, ¿eh? Sabes que quiero, quiero, estimo mucho a Maggie. Bueno, somos gente madura. Y, bueno, pues, la vida se vive solamente una vez y uno tiene ciertas fantasías, este. Oye, pero te puedo decir algo. Claro, claro. Yo me imaginé algo muy diferente de ti, ¿eh? ¿Por qué? Te veas tan seriecito y mira. No, 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 la verdad es que soy serio. Espérame, no te vayas por otro lado, pero, bueno, en el calor de la plática, pues, Maggie y yo estuvimos platicando y saliste al tema porque, la verdad, te me haces, bueno, te he visto nada. Apenas, pues, te me haces muy simpática y, bueno, empezamos a platicar de sexualidad y de sus fantasías y me dice que a ella también le gustaría de repente probar a una mujer. Saliste toda la plática y le digo, ¿por qué no hacemos un trío? Me gustaría estar con dos chicas, etcétera. Esto sucedió y salió tu nombre y, bueno, yo creo que esto no tiene que ver si uno es serio o no, ¿verdad? Este, ah, perdón, así estoy hasta sonrojado. Sí, me imagino cuánto, ¿eh? Pero, bueno, no sé qué opinas, no sé si te interesa, no te interesa, no sé qué opinas de mí, qué opinas de Maggie, si realmente tienes la apertura para poder hacerlo en buena onda, en buena ley, sabes que es una chica limpia, sana, y de igual manera para mí. Y, pues, no sé, ¿qué opinas? No, pues, primero que nada, no sé qué opinar, me han dejado a los dos así, con la boca abierta. ¿Pero eso por qué? ¿Y quién fue la idea tuya, verdad? ¿La verdad? Sí, la verdad. De Maggie. Y aquí está. Ay, ¿cómo crees? Aquí está, no, no me hagas esa cara, Maggie. ¿Y quién salió la idea tuya? No te hagas, empezamos a hablar. ¡Wow, me sorprende! No, ahorita ya se agarró la cara y todo. No, y cuando platicamos, cuando platicé de Tito, y bueno, que saliste a la plática, o sea, me dice que eres muy calencho, según lo que han platicado ustedes, ¿o no? Bueno, es que eso no se niega. Bueno, entonces, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Más? Ya, ¿ya has hecho algún trío alguna vez? Digo, pero a lo mejor no, no sé, creo que debo preguntártelo. No, nunca. ¿Y te llama la atención? Suena interesante. ¿Te gusta? ¿Te atraigo como para...? Demasiado. ¡Wow! Y tú también me gustas mucho, ¿eh? Pues sí, pero hay principios. Pero yo creo que si dejamos solo los principios, imagínate, cierra tus ojos e imagina a Maggie, sabes que es coqueta, imagínate la desnuda, tú desnuda, yo desnudo, los tres acariciando nuestros cuerpos. Besando tus labios, luego besando... Una función completa de los tres. Claro, por supuesto. Imagínate con tus manos. Oye, ¿cómo me dices eso? Si ni te conozco, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Pues es la neta. ¿No te gustaría acariciar los pechos de Maggie? No, pues mejor te acaricio a ti, porque a ella... No, 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 claro, o sea, ¿no te gustaría que las dos, Maggie y tú, al mismo tiempo, me estuvieran... ¿Qué pasa, oye? Disfrutando. Sería genial. ¿Qué tiene? Digo, no lo sé. ¿Cómo es posible que mi amiga me haya dicho esto? O sea, ¿qué te pasa? Bueno, aquí está Maggie, yo ahorita te la voy a pasar para que te lo diga, pero en buena onda, ella me dijo cuando salió a la plática, que tú también te la antojas. O sea, ella nunca ha tenido una experiencia lésbica, según me dice, pero que tú sí te la antojas. O sea, Maggie, tú te la antojas. Tú te me antojas, es muy apetecible. Maggie sí me antoja. O sea, yo... Vamos a conjugar el verbo antojar. Yo te antojo, tú me antojas, él. O sea, todos nos antojamos. Nos antojamos, ¿eh? Ay, qué lindo eres. ¿Por qué no nos disfrutamos, Isabel? Pues la verdad. Ay, bueno, ya me estás convenciendo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué tienes que hacer el sábado? ¿Puedes? Mira, yo me encargo de un lugarcito, conozco una cabaña que está sensacional. Hay bosque, hay jacuzzi, tiene alberca. Imagínate después una sesión los tres desnudos nadando, comiendo algo, tomando una buena copa de vino, escuchando música. ¡Guau! Sí, qué rico. ¿Alguna vez lo has hecho en una alberca? No. ¡Guau! No sabes. No sabes qué experiencia. Como lo dice Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. ¡Guau! Mira, primero que nada me deja sorprendido que mi amiga piense este tipo de cosas. O sea, primero que nada está juntada con una persona. Y, o sea, ¿cómo puede pensar así cuando está con una persona? Sabemos de antemano de la existencia de Daniel, pero él no se va a enterar. O sea, ¿cómo crees que vamos a ocultar algo así? Ay, ¿qué quieres? ¿Que lo inventemos a la fiesta? Pues sí, ¿no? Ya, pues que seamos, hacemos un cuarto. No, pues entonces ya sería swinger eso, y la verdad a mí el swinger no se me antoja. ¡Qué latí! No, 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 imagínate. Oye, aguántate. Oye, se escucha, ahorita así como tú me lo propones también, ¿no? Ay, Isabel, me gusta dar, pero no recibir, espérate. O sea... No, mira, así como quieres que pruebe yo igual, pues también puedes probarte igual. No. A lo mejor ni se te antoja. No, ya te estás yendo por otro lado. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Quieres pensarlo? No lo sé. Es una idea muy descabellada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos Maggie y yo. Tengo que ir al baño. Voy al baño, ella lo piensa, y te parece, y te volvemos a marcar que en cinco minutos, y dinos en buena onda, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Y va. ¿Te parece? Son muchas cosas. Isabel. Sí. Los cuerpos son cuerpos. Hay que disfrutar de la vida. Con esto no le vamos a hacer daño a nadie. Creo yo, discúlpame, es mi punto de vista. Ni le vas a faltar a la religión, ni le vas a faltar a tu familia. Ay, yo realmente sé que no lo voy a hacer, y eso no tiene nada que ver. ¿No le vas a hacer qué o qué? No sé. Es una idea muy, muy tentadora. Isabel, tengo muchas ganas de besarte y estar contigo. Tengo muchas ganas de acariciarte, sentir tu cabello, sentir tus labios, tocar tu piel, sentir tu sudor. Me gustas. Ya lo sabía. ¿Y yo te gusto? Demasiado. ¿Entonces? Pues sí, pero, o sea, eso de que me pides, que metamos a mi amiga, o sea, qué onda. O bueno, ¿quieres que gramos un pre, tú y yo, no sé, el viernes, y nos conocemos, nos disfrutamos, y después el sábado que se incorporen allí? No, no sé, ¿no? Porque, bueno, en buena onda, o sea, la idea de estar los tres, o sea, me pone hot, very hot. O sea, que es tu fantasía totalmente. O sea, la neta sí, para que, yo creo que cualquier fantasía de un hombre, si no es un mentiroso, es que le encantaría estar con dos mujeres. Yo no sé si a ti te gustaría en un momento de estar con dos hombres, lo desconozco, pero al menos te lo digo, porque he platicado con muchos cuates, o sea, en el 99.999999% le gustaría a un hombre estar con dos mujeres. Es una fantasía. Sería bueno probar. Voy al baño y te marco ahorita, ¿va? Bueno, va. Jesús, pénsalo. No, no sé, pero bueno. Date mal. Sí. Bye. Bye. La tenemos. Oye, está a punto esta vieja loca. ¿Qué onda con tu amiga madre? Ok, ¿hasta dónde quieres que llevemos esta broma? Hasta donde más se pueda. Así que le saques todo lo que pueda. O sea, ¿quieres que la llevemos como vos la year? Algo así. Al infinito. Más allá. Bueno, te toca. Ok. Marco en este instante. Continuamos con esta broma aquí en tu show. El Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Más, Maggie. Ok. Ok. Bueno. Hola, amiga. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, eh? Amiga, como te lo dije, de verdad, es muy en serio. Es una cosa que ya hemos hablado Manol y yo desde hace tiempo. Oye, güey, problema en 20, ¿cómo crees? ¿Cómo me propones esto a mí? O sea, en primera me deja así como que, guau, ¿no? Yo siendo tan santa, tan tranquila, y tú me dices estas cosas. Ay, por favor, tú santa. Mi amorita te lo va a creer. Ah, oye, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué has pensado, amiga? Mira, yo te voy a ser muy sincera. Estos días que hemos estado platicando y que tú me has contado de tus novios, y hasta donde han llegado, amiga, de verdad que has despertado algo en mí, algo que me hace querer estar contigo. Mira, te lo voy a poner con otras palabras. Y de verdad no te vayas a reír de mí. O sea, ¿te estás escuchando bien? No, él se fue, todavía no regresa. O sea, no me entiendes. A ver, no estoy entendiendo. Esto se me hace muy raro. ¿Cómo es posible que tú me estés diciendo esto? Nos conocemos tanto tiempo y me sales con estas jaladas, no inventes. Por eso, amiga, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Por eso tengo la confianza de decírtelo a ti. O sea, imagínate, ¿cómo voy a ver a tu mamá? Que me han abierto las puertas de tu casa. Amiga, nadie se va a enterar. Esto va a ser entre Manuel, tú y yo. Nada más. Ay, sí. Muy en realidad. ¿Sabes que si Daniel se entera? ¿Sabes que si Daniel se entera? Esto se acaba. O sea, ¿cómo voy a... Tengo... O sea, Margarita, a ver. Cállate. Escúchame. Imagínate, ¿cómo voy a entrar a tu casa? Así, súper feliz, ¿no? Ay, ¿cómo está, no? Me acoté una vez con tu hija, ¿eh? O sea, no, 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 no. O sea, ¿cómo voy a saludar a Daniel? O sea, te estás poniendo a pensar todo lo que implica eso. No manches. ¿Cómo es posible que tú me ofrezcas esto? O sea, no, 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 güey, no. Todo eso ya me encargué. O sea, es una estupidez. O sea, es una pendeja, ¿no? No, no, no. Eso ya me cansé. Yo ya lo pensé. Ya vi todo eso, lo que tú me estás haciendo, ya lo vi. Pero, amiga, de verdad que lo que tú me has estado platicando, has hecho que te desee, te deseo, amiga. Quiero estar contigo en ese aspecto. Entiéndeme, por favor. No, ella es loquísima. ¿Qué te pasa? Te desconozco, ¿verdad? Tú me dijiste que sí me pudieras hacer ese favor, ¿no? O sea, una cosa es que me acude a hacer cabroncísimamente, pero otra cosa es de que me acueste con él y otra cosa es de que haga un tercio. O sea, no entendes. Ya llegué, manita. Ay, ay. Ya llegó, amiga. Dime, por favor. Y que nos veamos ahorita y lo hacemos y súper fácil, ¿no? No, amiga, ahorita no puedo. Ahorita sería, no, sería hasta el fin de semana. Daniel se va al fin de semana, se va a curso. Se va a un otro día. Sí, 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 algo más o menos me comentaste. El sábado. Sería el sábado, amiga. Amiga, por favor, hazme ese favor. No te estoy sintiendo algo de vida o muerte. Tú eres mi mejor amiga. Pensé que lo ibas a comprender. No, es que cómo me quieres que comprenda ese tipo de cosas. O sea, es algo... ¿Qué te dijo, nena? ¿Qué decidió? Ay, ¿cómo será? ¿Te atreve a decirte, nena? O sea, no manches, güey. ¿Sabes qué? Habla con él. Yo creo que conmigo no, como que no quieres, como que no... Ay, nena, ya le dijiste lo que me dijiste de... ¿De qué se te antoja? Ay, qué sucio son, no manches. Un segundito, Manuel, deja. Trato de comentarla porque no sé qué pasa con ella. No, 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 esto no se comentó. Estoy reaccionando muy... Si quiero. Muy raro. Libre. A ver, pásamela. A ver, espérame tantito. Te voy a pasar a Manuel. A ver. Pero, por favor, amiga. Ajá. Bueno. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Isabel? No, nada. Todavía no pasa nada. Perdón, ¿eh? Ya estoy aquí. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué decidiste ya? ¿Ya te platicó Maggie lo que ha pensado y lo que quiere? No, no me ha platicado nada de platicándole. Tú me gustaría escuchar lo mejor de ti. Bueno, creo que te lo platiqué hace rato, en el cual, pues, ella me... Me confesó y me platicó que, pues, tú también se te la antojas. Y... Y mira, es que, digo, yo no sé cómo tengas tu filosofía de vida y... ¿Quieres que te diga algo? Claro. ¿En verdad? Claro. Sí me aventaría. ¿Entonces? Pero... O sea, ¿cómo con mi mejor amiga? Pues, qué mejor que eso. Ay, mi confianza, ¿no? Precisamente porque sabes quién es. Oye, oye, hablemos de una cosa. Ajá. De dos puntos fundamentales que quiero comentar contigo. Uno. Ajá. O sea, ¿tú sabes cómo está esta onda de las enfermedades? Sí, sí lo sé, por eso. O sea, pero precisamente, o sea, más a mi favor, que si tú la conoces, le tienes confianza, ¿sabes quién es? O sea, ¿sabes qué? O sea, el riesgo es nulo. De que en un momento dado vaya a pasar algo que no nos gustaría que nadie pasara. Dos. ¿Tú sabes en qué trabajo? Trabajo en una agencia. Mira, a mí la vida me ha enseñado algo. Cuando se presentan las oportunidades y tienes ganas de hacer algo, de vivir algo, hazlo. Te voy a explicar por qué. Porque la vida es de oportunidades. ¿Qué va a pasar? Ok, tú tienes las ganas, tienes el deseo, pero tienes el temor. O el qué dirán, o lo que quieras. Ok, decimos... Ay, no me importa el qué dirán. Ok, y aparte esto sería algo muy, muy, muy de los otros tres. Ok, tú dices, ¿sabes qué? Magui, este... Manuel, yo no, mira, gracias, bajo la cortina. Pero yo te aseguro, de verdad, que más adelante, no sé si en un año, en cinco, en diez, vas a mirar atrás y en tu mente va a pasar. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y el tiempo no se va a poder regresar. Porque en tu mente siempre va a dominar eso. El qué hubiera pasado. Vamos a pintar el peor de los escenarios. Nos ponemos de acuerdo y disfrutamos el próximo sábado el mejor día de nuestras vidas. Dime el peor de los escenarios. ¿Qué puede pasar? Dime, ¿qué puede pasar de malo? No, no, yo creo que todo sería demasiado bueno, ¿no? ¿Le tienes miedo al sexo? Ay, claro que no. Entonces... Pero en realidad trato de cuidarme, no soy de esas personas que han de... Bueno, precisamente entonces creo que estamos hablando entre tres entes, tres individuos maduros, con confianza, en el cual nos conocemos los unos a los otros, sabemos qué onda, y podemos hablar de tener sexo con responsabilidad. Ahora, dime una cosa. O sea, estamos hablando en plata, ¿no? ¿Cuáles han sido tus fantasías? Dímelas, platícamelas. Pues, esta podría ser una de mis fantasías. Bueno, me das la razón que has tenido la fantasía de ser un trío. ¿Qué más? ¿Qué otra? No sé, estar con los chicos. Si más adelante, de verdad, tú piensas... Yo tengo un amigo también de todas mis confianzas que... Y está bastante agradable. Podemos hacerlo, pero primero lo primero. Yo puedo ayudarte. Y de verdad, y puedo entregarme a hacerte feliz. Yo con eso no te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, me voy a enamorar de ti y vamos a hacer novios y vamos a salir. Ah, yo realmente sabemos lo que... Yo creo que... Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y no sé, te me hace parte que estás riquísima y es hacer unas cosas... ¡Guau! ¡Guau! ¿O me equivoco? Pues ese guau suena así como que muy interesante, ¿eh? ¿Y radiosexualidad y sensualidad? Pues, no sé. Necesito... Necesito que me convenzas. ¿Y cómo quieres que te convenza? No lo sé. Tú lo sabes muy bien. ¿Crees que esto vale la pena o es necesario convencer cuando se está decidido a hacer algo? ¿Te digo algo? Dime, claro. Ahora sí estoy decidido, pero necesito que... Pues, que esa parte de... De que podría decirte que sí estoy convencida, pero ahora quiero que me convenzas al 100. No sé, que me incites a poderme convencer. O sea, ¿quieres que te incite o quieres que te excite? Pues, va de la mano ambas cosas, ¿no? ¿Y quieres la incitación por teléfono o personalmente? Pues, me dejaste pensando mucho. Y se me hace algo, no sé, muy rico. Poder probar y poder... Porque, mira, hay de dos. O sea, o vivimos la experiencia los tres. Tendría que ser el sábado porque, bueno... Daniel sale, ¿ok? No, pues, si quieres que entre, ¿no? También podrías probar otras cosas, ¿tú? Ay, ya no estés jugando. Esto no es una broma, ¿eh? Por favor. O sea, ¿qué gracia puede ser del cual me digas que ingrese Daniel? O sea, que ellos... Oye, podría ser una de mis fantasías. ¿Tú qué sabes? Que ellos sean pare... Bueno, a lo mejor podemos más adelante, pues, Daniel y Maggie como pareja y tú y yo como pareja y poder hacer un swinger. Pero hay que darle tiempo al tiempo. ¿A ti te gustaría tener relaciones con la pareja de Maggie y con Daniel? No. Entonces... Respeto mucho esa... Bueno, entonces yo no sé por qué dices que lo invitemos y lo metes a la plática. Si estamos, al menos para mí, tocando un tema muy importante. Y una decisión muy importante. Porque se está hablando de nuestros cuerpos. Ok. Entonces, si realmente no juegues con eso... O yo lo considero así, Isabel. Ay, pero no es un juego. Cálmate. Entonces... O sea, me dices, hay que pensar como personas maduras, adultas, y un juego... Yo no lo veo como un juego decirlo. Es algo muy normal. Aquí hay de tres. Una, nos vemos los tres el sábado. Dos, hacemos un pre, tú y yo. Yo creo que Maggie no puede tener problema. Pero según ustedes me dijeron que estaban aquí en Martín Carrera. Sí, claro. Y que tiene que... O sea, eso. Y... A Maggie sí tiene que ir. Pero pues si prendieron algo, ¿por qué esperar hasta el sábado? Ay, ¿sabes que ella tiene que llegar? No, yo sé que no. Si ella quiere, puede irse. O sea, ¿estás proponiendo...? Sí, hacerlo. ¿Ahorita? Sí. Ustedes empezaron, ¿no? Pues hay que acabar esto. Bueno, pues ¿por qué no te compasó Maggie y arreglólo con ella? Por mí, créeme, de verdad, yo no tengo ningún problema porque se ha arreglado. Ninguno. Pues adelante. A ver, oye, Maggie, nena. Sí, ¿qué pasó? Dice que está calencho por lo que siento, pero ahorita, si no se puede arrepentir. A ver, habla con ella. ¿Puedes ahorita? Sí, claro. Ah, yo pensé que no, pero bueno. A ver, habla con ella y ponte el correo. ¿Bueno? Bueno, bueno. O sea, bueno. ¿Qué pasó, amiga? No puedo comprenderlo al cien, pero me aventaré. ¿Tendré verdad? Sí. Y es algo que me gustaría hacer en esta vida, ¿no? Disfrutarlo y no sé, no sé por qué lo propusiste, no sé por qué lo diste, pero sí se me antojaría. Y lo imagino y sería muy bueno. Amiga, ¿cuándo sería? ¿Está bien el sábado? No, ¿por qué esperamos hasta el sábado? Pero ahorita, ¿en dónde? ¿En tu casa? Ay, sí. Le digo a mis papás que se... Ay, ¿en dónde? Mira, toca. ¿Qué estás haciendo? Nada, amiga, nada, 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 nada. Estamos empezando a calentar el momento para llegar bien contigo. Y sabes que esto es así, algo súper locochón. Pero sí, sí me atrevo a hacer. Ok, amiga. Aunque vaya en contra de todo lo que pensaba. Tú sabes que eres una de mis mejores amigas y espero que esto no afecte a nuestra amistad. Y ya, bueno, si ya te gusta. Y así como que... Si ya te gusta, pues más adelante. Yo quería el sábado porque, pues, de verdad quería llevar unos jueguitos, unas cositas. Pero, pues, si ya quieres ahorita, no hay problema. Pero igual, y si ya te gusta, pues más adelante volverlo a intentar, ¿no? Oye, no, solamente fue así como que una fantasía, ¿no? Pues quizás no sabes, ahorita no sabes porque no hemos hecho nada, pero... Entonces, ¿en dónde te veo? No sé. Pasen por mí. ¿Tu casa directamente? Sí. Ok. Me imagino que él trae el carro, ¿no? Sí, sí, trae su coche. Me traes la coche. Ok, amiga, entonces un ratito llegamos. Yo te doy la cuenta, Dios. Pero, wow, no, solamente cuando llegues no me preguntes nada. Estoy así como que no me callo el 20 todavía de lo que me acabas de decir. No te preocupes, amiga, ya estando allá en el hotel, bueno, pues ya platicaremos bien. Ok. Oye, la verdad, sí, me encanta. Me encanta ese güey, no sabes cuánto. Yo no sé, amiga, igual y ya se hacen ustedes igual y ya se hacen pareja. Ay, sí, güey, te invitamos, ¿no? Cuando sabramos. Pues si quieres, ya te lo dejo a tu consideración. Ay, cállate. Bueno, entonces en un ratito nos vemos, pero te quiero hacer otra pregunta, amiga. Oye, Maggie. ¿Qué pasa? Bueno, mientras pasa el baño, a ti toca ir al baño. Ok, bueno, te voy a pasar a Manuel y en un ratito nos vemos para allá. Yo ya no, ya no hablo contigo y se lo paso. Aunque tenga muchas dudas y tenemos que hablar, ¿eh? Sí, sí, amiga. Sí, solamente. Te quiero mucho, amiga, se lo paso. Lo hago por él, ¿no? Por ti, maldita. Sí. Bueno. Bueno. ¿30 minutos, te parece? Yo creo que llegan en menos, ¿no? No, no, no. Es que va a pasar al baño, pero bueno, digo, tú dime el tiempo. No, pues van a pasar por mí. Queda muy cerca a mi casa. Muy bien, este, ¿te gustaría un lugar con jacuzzi? Sí, se escucha rico. ¿Qué más? Y te vas a poner algo sexy. ¿Qué te vas a poner para mí ahorita? Platícame. Mientras regresa del baño, Maggie, ¿qué te vas a poner para mí? No sé, ¿cómo qué te gustaría? ¿Qué se te antoja? ¿Te imaginas? Algo chiquito para que no me cueste mucho quitártelo. Sí, no creo que te cueste tanto. ¿Y vas a querer que te bese como nunca te han besado? Lo dudo que a veces como nunca me han besado, pero... A las pruebas me remito y te prometo que en un ratito sabrás lo que es amar a Dios en tierra indios. Ah, ok. Dejaré llevarme solamente. ¿Tienes una minifalda apretadita? Sí. ¿Una blusita con un escote? Sí. ¿Zapatillas altas? Ay, cálmate, tampoco voy a ir cómoda. Tú sabes, hay que despertar la hormona. Ay, cuando me conozcas ya dirás. Ah, bueno, más bien, creo que te has dado cuenta. No soy yo una persona mala. ¿En el sentido físico? Ajá. Yo sé que no eres muy mala, al contrario, estás muy, pero muy bien. Muy bien. Pues vamos para allá. Sigo sorprendida, pero la verdad sí me gustaría estar contigo. Me encanta si me prendes desde la primera vez que te vi. ¿Y tú qué me vas a hacer? Platícame, ¿qué quieres hacerme? Uy, ¿qué no te voy a hacer? Platícamelo, sácalo. ¿Qué quieres hacerme? ¿Qué quieres que te saque? Bueno, bueno, yo creo que eso va incluido, ¿no? Y creo que va a ser mucho, ¿verdad? Oye, ¿sabes? Me pones súper rojísima. Y después de que te hagas sudar por algunas horas, vas a estar más que roja. Te escucha muy, muy, muy rico eso, ¿eh? Oye, ¿y también vas a tocar a Maggie? Pues esa es nuestra fantasía, ¿no? Hay que cumplirla. ¿Y sabes cómo voy a hacer que te excites de una forma como nunca te has excitado? No lo sé. Según tú, ¿cómo? Mira, te voy a poner... Te voy a poner cómo va a ser. Ajá. Me voy a poner frente a ti. Te voy a dar un beso en esos labios. Voy a mirar tus ojos. Voy a acercarme a tu oído y te voy a hacer una pregunta. Ajá. Que espero que me la respondas. Ajá. Me voy a acercar y te voy a decir... Isabel. ¿Cómo se oye el panda shock? Esto es una broma. ¡A tu mamá, Quina Macuarra! ¡Excelente! ¡Ay, qué maldita onda! ¡Qué maldita onda! ¡Ay, qué maldita onda! ¡Ay, qué maldita onda! ¡Qué maldita onda! ¡Ah, qué maldita onda! Tenía un presentimiento. Estás en el panda shock. Pues si tenías el presentimiento lo ocultaste. Es una broma de Maggie, déjate la paso Maggie, adelante, aquí está la chanclua de Isabel No puedo creerlo Ay amiga, ¿qué onda contigo? Jamás pensé que le ibas a aceptar Te lo juro que no pensé que le ibas a aceptar Eres una maldita desgraciada ¿Por qué me haces este tipo de cosas? Porque te quiero mucho amiga, te quiero mucho Ay duele, así demuestra su cariño, no manches Y aparte toda la familia lo está escuchando Todos, mi mamá, mis hermanas, todos lo están escuchando ¿Por qué entonces veo a mis hermanas y mamá? Si hace rato decías, imagínate, ¿cómo voy a llegar a tu casa y decir Señores, me acosté con su hija, pues ahorita están oyendo lo que sería así Todos los malditos A ver si no vas a poder llegar a mi casa Y con tu cara de sonriente Porque todo se ha escuchado ¡Qué poca madre! Oye, ¿qué de plano el Manuel? ¿No has dicho que te encanta mucho, no? Oye, si tú lo vieras Oye, y pues si te encanta mucho, pues ¿por qué no llegas con el Manuel? Y sabes qué, pues me encantas, papito Oye, mejor le invito al pandita, ¿no? A que haga un tercio con nosotros No, pues no manches Estoy tan gordo que capaz que las aplasto y le saco los ojos como... Oye, yo te recomiendo, Sabel, en buena onda Ahorita que colguemos, que me vaya al corte comercial Porque voy atrasadísimo Este, que te metas a echar un regaderazo Porque pues... Creo que terminaste... No, mejor no me quitarme, ¿no? Creo que terminaste bastante Oye, Pablo, oye... Ahora, ahora, si tú quieres, Sabel Yo salgo en 30 minutos de la radio Puedo agarrar la panda móvil Conozco un hotelito muy sabroso Te voy a regalar el disco del Dr. Zambrano Con las bromas más enfermas del 2009 En un disco de colección ¿Qué onda, Sabel? ¿Qué? ¿Sí me lanzo para allá o qué? Oye, aquí te espero, ¿eh? Pero rápido, porque esto se acaba Mira, yo espero... ¿Dónde vives? ¿Por dónde vives? Por Indios Verdes Por Indios, no manches Yo estoy lejísimos Oye, pero te va a convenir Como en una hora ahí te ando aterrizando, ¿va? No, pues ya mejor no meto bañil con agua fría Uy, chale, pues sí No va a quedar de otra Te mando un beso, Isabel, ¿eh? Cuídense mucho Y qué mala onda Cuídate, va, 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 va Uy, y no manches, Magista Está para las mejores bromas del 2010 Y no manches La verdad que estuvo buenísima Yo lo sé No me cuelgues, por favor Cito el disco del Dr. Zambrano para ti Pero por favor, dime La Gustavo Amadero ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Ahora más bromas Entra a pandafm.com Descárgate el podcast Desde megustatumamá.com Le gustaría a un hombre estar con dos mujeres Es una fantasía Sería bueno probar Voy al baño y te marco ahorita, ¿va? Bueno, va Besos, piénsalo Una vez, pero bueno Date marco Sí Bye Bye La tenemos Oye, está a punto Esta vieja loca Ok, ¿hasta dónde quieres que llevemos esta broma? Hasta donde más se pueda Así que le saques todo lo que puedas O sea, ¿quieres que la llevemos como vos la year? Algo así Al infinito Bueno, te toca Ok Marco en este instante Continuamos con esta broma aquí en tu show El Panda Show Las bromas en el Panda Show Más Maggie Ok Bueno Hola amiga Oye ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, eh? Amiga, como te lo dije Ay De verdad Es muy en serio Es una cosa que ya hemos hablado Manol y yo desde hace tiempo Oye, güey, pero no me inventes ¿Cómo crees? ¿Cómo me propones esto a mí? O sea, en primera me deja así como que Guau, ¿no? Yo siendo tan santa Tan tranquila ¿Y tú me dices estas cosas? Ay, por favor ¿Tú santa? Si está vuelta, te lo va a creer Oye Bueno ¿Qué has pensado, amiga? Mira Yo te voy a ser muy sincera Estos días que hemos estado platicando Y que tú me has contado de tus novios Y hasta donde han llegado Amiga, de verdad que Has despertado algo en mí Algo que me hace Querer estar contigo Mira, te lo voy a poner con otras palabras Y de verdad no te vayas a reír O sea, ¿te está escuchando bien? No, él se fue Todavía no regresa O sea, no inventes A ver No estoy entendiendo Esto se me hace muy raro ¿Cómo es posible que tú me estés diciendo esto? Nos conocemos tanto tiempo Y me sales con estas jaladas No inventes Por eso, amiga Porque nos conocemos desde hace mucho tiempo Por eso tengo la confianza De decírtelo a ti O sea, imagínate ¿Cómo voy a ver a tu mamá? Que la quiero Ay Que me han abierto las puertas de tu casa O sea No voy Nadie se va a enterar Esto va a ser entre Manuel Tú y yo Nada más Mientras que se dan ya se entera ¿Sabes que si se dan ya se entera? Esto se acaba O sea, ¿cómo voy a entrar a tu casa? A ver Cállate Escúchame Imagínate ¿Cómo voy a entrar a tu casa? Así súper feliz, ¿no? Ay, ¿verdad? ¿Cómo está, no? Pues te me acoté una vez con Teresa, ¿eh? O sea No O sea, ¿cómo voy a saludar a Daniel? O sea Te estás poniendo a pensar Todo lo que implica eso No manches ¿Cómo es posible que tú me ofrezcas esto? O sea No, 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 güey No Todo eso ya me encargué Es una estupidez Escúchame No, no, no Eso ya me cansé Yo ya lo pensé Ya vi todo eso Lo que tú me haces haciendo Ya lo vi Pero, mía De verdad Que lo que tú me has estado platicando Has hecho que te desee Te deseo, amiga Quiero estar contigo En ese aspecto Entiéndeme, por favor No, y estás loquísima ¿Qué te pasa? Te desconozco, ¿verdad? Tú me dijiste que sí me pudiese hacer ese favor ¿No? O sea Una cosa es Que me ha tocado cabroncísimamente Pero otra cosa es Que me acueste con él Y otra cosa es Que haga un tercio O sea, no entendés Ya llegué, manita Ay, ay Ya llegó, amiga Dime ¿Y qué? ¿Quién es que nos veamos ahorita Y lo hacemos Y súper fácil, ¿no? No, amiga Ahorita no puedo Ahorita sería No, sería hasta el fin de semana Daniel se va al fin de semana Se va a curso Se va a uno Algo más o menos El sábado Sería el sábado Amiga, por favor Hazme ese favor No te estoy sintiendo Algo De vida o muerte Tú eres mi mejor amiga Pensé que lo ibas a comprender No, es que ¿Cómo me quieres que comprenda Ese tipo de cosas? O sea, es algo ¿Qué te dijo, nena? ¿Qué decidió? Ay, ¿cómo se te atreve a decirte, nena? O sea, no manches, güey ¿Sabes qué? Habla con él Yo creo que conmigo no Como que no quieres Como que no Ay, nena Ya le dijiste lo que me dijiste De... De que se te antoja Ay, qué sucio son No manches Un segundito, Manuel Deja Trato de comentarla Porque no sé qué pasa con ella No, no, no Esto no se convence Estoy reaccionando muy Muy raro A ver, pásamela A ver, espérame tantito Te voy a pasar a Manuel A ver Pero, por favor, amiga Ajá Bueno Hola ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Isabel? No, nada Todavía no pasa nada Perdón, eh Ya estoy aquí Oye, ¿qué onda? ¿Qué decidiste ya? ¿Ya te platicó Magui Lo... Lo que ha pensado Y lo que quiere? No, no me ha platicado Nada me ha platicado Me gustaría escuchar Lo mejor de ti Bueno, creo que te lo Platiqué hace rato En el cual Pues ella me Me confesó Y me platicó Que tú también Te le antojas Y... Y mira Es que Digo, yo no sé Cómo tengas tu filosofía De vida ¿Quieres que te diga algo? Claro ¿En verdad? Claro Sí me aventaría ¿Entonces? Pero... O sea ¿Cómo come mejor, amiga? Pues qué mejor que eso ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Precisamente porque sabes quién es Oye, oye Hablemos de una cosa Ajá Dos puntos fundamentales Que quiero comentar contigo Uno O sea, tú sabes Cómo está esta onda De las enfermedades Sí, sí lo sé Por eso Pero precisamente O sea, más a mi favor Que si tú la conoces De tienes confianza ¿Sabes quién es? O sea, sabes que O sea, el riesgo Es nulo De que en un momento dado Vaya a pasar algo Que no nos gustaría Que a nadie pasara Dos Tú sabes en qué trabajo Trabajo en una agencia Mira, a mí la vida Me ha enseñado algo Cuando se presentan Las oportunidades Y tienes ganas De hacer algo De vivir algo Hazlo Te voy a explicar ¿Por qué? Porque la vida Es de oportunidades ¿Qué va a pasar? Ok, tú tienes las ganas Tienes el deseo Pero tienes el temor O el qué dirán O lo que quieras Ok, decimos Ay, no me importa El qué dirán Ok, y aparte Esto sería algo muy, muy, muy De los otros tres Ok, tú dices ¿Sabes qué? Magui, este Manuel Yo no, mira Gracias Bajo la cortina Pero yo te aseguro De verdad Que más adelante No sé si en un año En cinco En diez Vas a mirar atrás Y en tu mente va a pasar ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera hecho? Y el tiempo No se va a poder regresar Porque en tu mente Siempre va a dominar eso El qué hubiera pasado Vamos a pintar El peor de los escenarios Nos ponemos de acuerdo Y disfrutamos El próximo sábado El mejor día De nuestras vidas Dime el peor De los escenarios ¿Qué puede pasar? Dime ¿Qué puede pasar de malo? No, nada Yo creo que todo sería Demasiado bueno, ¿no? ¿Le tienes miedo al sexo? Ay, claro que no Entonces Pero en realidad Trato de cuidarme No soy de esas personas Que han de Bueno Precisamente entonces Creo que estamos hablando Entre tres entes Tres individuos Maduros Con confianza En el cual nos conocemos Los unos a los otros Sabemos qué onda Y podemos hablar de tener Sexo Con responsabilidad Ahora, dime una cosa Nos estamos hablando En plata, ¿no? ¿Cuáles han sido tus fantasías? Dímelas Platícamelas Pues Esta Podría ser una de mis fantasías Bueno, me das la razón Que has tenido la fantasía De ser un trío ¿Qué más? ¿Qué otra? No sé Estar con los chicos Si más adelante De verdad Tú piensas Yo tengo un amigo también De todas mis confianzas Que Y está bastante agradable Podemos hacerlo Pero Primero lo primero Yo puedo ayudarte Y de verdad Y puedo entregarme A hacerte feliz Yo con eso no te voy a decir ¿Sabes qué? Mira, me voy a enamorar de ti Y vamos a ser novios Y vamos a salir Y obviamente Sabemos que Yo creo que Yo creo que hay que darle Tiempo al tiempo Y no sé Te me hace parte Que está riquísima Y es hacer unas cosas Guau 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 ¿O me equivoco? Pues ese guau Suena así como que muy interesante ¿Y radiosexualidad y sensualidad? Pues no sé Necesito Necesito que me convenzas ¿Y cómo quieres que te convenza? No lo sé Tú lo sabes muy bien ¿Crees que esto vale la pena? ¿O es necesario convencer? Cuando se está decidido a hacer algo ¿Te digo algo? Dime claro Ahora sí estoy decidida Pero necesito que Pues que esa parte de De que podría decirte que sí estoy convencida Pero ahora Quiero que me convenzas al 100 No sé Que me incites A Poderme convencer O sea que ¿Quieres que te incite? ¿O quieres que te excite? Pues Va de la mano Ambas cosas ¿Y quieres la incitación por teléfono? ¿O personalmente? Pues me dejaste pensando mucho Y se me hace Algo No sé Muy rico Poder probar Y poder Porque Mira hay de dos O sea O vivimos la experiencia Los tres Tendría que ser el sábado Porque bueno Daniel sale ¿Ok? No pues si quieres que entre ¿No? También podrías probar otras cosas ¿Tú? Ay ya no estés jugando Esto no es una broma Por favor O sea Que gracia puede ser En el cual me digas que ingrese Daniel O sea Oye Podría ser una de mis fantasías ¿Tú qué sabes? Que ellos sean parejas Bueno a lo mejor podemos más adelante Pues Daniel y Maggie como pareja Y tú y yo como pareja Y poder hacer un swing Pero hay que darle tiempo al tiempo ¿A ti te gustaría tener relaciones con La pareja de Maggie y con Daniel? No Entonces Respeto mucho esa Bueno entonces yo no sé por qué Por qué dices que lo invitemos Y lo metes a la plática Si estamos Al menos para mí Tocando un tema muy importante Y una decisión muy importante Porque se está hablando de nuestros cuerpos Ok Entonces Si realmente Pues no juegues con eso O yo Yo lo considero así Isabel Ay pero no es un juego Cálmate Entonces O sea me dices Hay que pensar como personas maduras Adultas Y un juego Yo no lo veo como un juego a decirlo Es algo muy normal Aquí hay de tres Una Nos vemos Los tres el sábado Dos Hacemos un pre Tú y yo Yo creo que Maggie No puede tener problema Pero según ustedes Me dijeron que estaban aquí En Martín Carrera Si claro Y que tiene que O sea eso Y Maggie se tiene que ir Pero pues si prendieron algo ¿Por qué esperar hasta el sábado? Ay sabes que ella tiene que llegar No Yo sé que no Si ella quiere Puede Puede ir O sea Estás proponiendo Pandapopradio.com Hola Gustavo Madero Allí está Maggie Hola Maggie Buenas noches ¿Cómo estás Maggie? Hola Buenas noches ¿Cómo anda la Maggie? Muy bien ¿A quién le vamos a hablar Maggie? A mi amiga Isabel Ella es mi mejor amiga ¿Qué le vamos a decir a Isabel? Más bien a Isabel ¿Qué le decimos? Mira A mi amiga le quiero hacer la broma De querer hacer un trío con ella Ella ¿Tú y quién más? ¿O cómo? Sería ella Un amigo mío Y obvio yo Ella ya conoce a ese chavo Y a ella le gusta ese chavo ¿Y cómo se llama el amigo? Manuel Y si o sea Tú vas a ser ese amigo Ahora mi última pregunta Dices que ya conoce a Manuel He hablado con él ¿Cómo tengo que hablar Para que no salga con que Ay no tú eres Manuel? Así tu voz de Así como la tienes ¿Así mi voz sexy? Si la puedes hacer de hombre Me he dicho mejor ¿Qué te pasa Babas? ¿Qué estás insinuando Willy? ¿Sí? Es cierto Es broma ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? Como unos Cuarenta y dos Ok perfecto ¿Estás lista? Sí Marco ahora Las bromas en el Panda Show Soy casado, soltero, vivo y divorciado No, ¿sabes qué? Dile que tienes treinta y tres ¿Y qué soy? Casado, soltero, vivo y divorciado Soltero Que le des lo de menos Nada más quiero saber Para ver Qué tipo de comportamiento tiene Sí Vas a ser Hola Polanco Hola Polanco Bueno Hola amiga ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien Pues aquí acordándome de ti ¿Y eso me labra? Ay amiga Pues eres una ingrata ¿Tú crees? Sí ¿Qué me puedo esperar de ti? Ay amiga Es que no sé Es que Bueno Primero que nada Quiero hablar contigo Es algo muy Muy importante Y la segunda Es como más que nada Como un favor Que te quiero pedir Ah bueno Entonces no No soy esta Este mira Eh tú conoces a ¿Te acuerdas de este Manuel? Sí ¿Mi novio? No es tu novio todavía Bueno Pero va a ser No Ok Ahorita estoy con él De hecho Estoy aquí ¿Cómo crees? Estoy en Martín Carrera Con él Ay no me mentes ¿Cómo crees? Sí Ya ves que por aquí Ya estás cerca De tu casa Ajá Entonces este Pues lo que quería era Bueno He estado platicando ¿Eh? Eso es con mi novio Pero Nada Nada malo Nada malo Yo sé que A lo mejor Algo que te voy a proponer Te va a gustar Híjole Me da mucha pena Sí Ajá Bueno ¿Se supone que no hay secretos Ni nada de eso ¿No? Entonces ¿Qué pasa? No Bueno De hecho Ni Daniel sabe Que he estado saliendo Con él En las noches No se te voy a Convivir Entonces ¿Cómo? No ando con él Pero Te voy a proponer Hice esto Amiga Me gustaría Que Tú unieras A nosotros Porque queremos Hacer un trío ¿Quién y quién? ¿Darían tú y yo? Tú Manuel y yo ¿Cómo? ¿No te quedes callada? No De hecho Está aquí Manuel Te digo Y te lo paso Para que Veas Y a ver si ¿Cómo? ¿Qué ves? ¿Qué le voy a decir? No inventes Me gusta Pero hasta ahí Nada más Bueno Es amiga Y tú que yo Somos de confianza Pues me gustaría Que Pues me hicieras A favor De hacer el trío ¿Qué te digo? Entre Manuel y yo Espérame tantito Espérame Espérame No sé Es que La estoy tratando De convencer No sé qué hacer Espérame Te voy a pasar a Manuel ¿Eh? Quiero hablar contigo ¿Pero qué? Yo no quiero hablar con él Espérame tanto Te lo paso ¿Sí? Ten habla con ella A ver si te animas Con ella A ver si No Si quiero ¿Qué te dijo? A ver Pues habla con ella Tú A ver Te la paso Ten Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Isabel? ¿Cómo andas? Muy bien Qué bueno Buenas noches Buenas noches Ay perdón Es que Nos quedamos de ver Acá en Carrera Este Estamos tomando Un café al lado Este Y bueno Hemos estado en la plática Y todo Y Perdón No sé cómo decirte Pero bueno Ya te lo dijo ¿No? Sí Más claro Creo que no está Claro Este Perdón Esto es en buena onda No pues sí Ya me di cuenta Que es súper buena onda Sabes que quiero Quiero Estimo mucho a Maggie Bueno Somos que te madura Y bueno pues La vida se vive solamente una vez Y Uno tiene ciertas fantasías Oye pero te puedo decir algo Claro Yo me imaginé Algo muy diferente de ti ¿Por qué? Te veas tan seriecito Y mira No 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 La verdad es que soy serio Espérame No te vayas por otro lado Pero bueno En el calor de la plática Pues Maggie Y yo estuvimos platicando Y saliste al tema Porque la verdad Te me haces Te he visto una vez Nos dos veces Te me haces Muy simpática Y Y bueno Empezamos a platicar De sexualidad Y De sus fantasías Y me dice que a ella también le gustaría De repente probar a una mujer Saliste de toda la plática Y le digo ¿Por qué no hacemos un trío? Me gustaría estar con dos chicas Etcétera Se dio y salió tu nombre Y bueno Yo creo que esto no tiene que ver si uno es serio o no ¿Verdad? Este Perdón Así estoy hasta sonrojado Sí Me imagino Pero bueno No sé qué opinas No sé si Te interesa No te interesa No sé Qué opinas de mí Qué opinas de Maggie Si realmente tienes la La apertura Para poder hacerlo En buena onda En buena lead Sabes que es una chica Limpia Sana Y de igual manera Y de igual manera para mí Pues no sé ¿Qué opinas? No No ¿Puedo...? Sí Hacerlo ¿Ahorita? Sí Ustedes empezaron Bueno, pues hay que acabar esto Bueno, pues ¿por qué no te compasó Maggie Y arreglalo con ella? Por mí Créeme, de verdad Yo no tengo ningún problema Porque se ha arreglado Ninguno Pues adelante A ver Oye, Maggie Nena Sí ¿Qué pasó? Dice que Está calencho por lo que siento Pero ahorita Si no se puede arrepentir A ver, habla con ella ¿Puedes ahorita? Sí, claro Ah, yo pensé que no Bueno, a ver, habla con ella Y ponte el correo Bueno Bueno, bueno Bueno ¿Qué pasó, amiga? No puedo comprenderlo al cien Pero me aventaré ¿Tendré verdad? Sí Y es algo que me gustaría Hacer en un En esta vida, ¿no? Disfrutarlo No sé, no sé ¿Por qué lo propusiste? No sé por qué lo dijiste Pero sí se me antojaría Y... Y lo imagino Y sería muy bueno Amiga ¿Cuándo sería? ¿Está bien el sábado? No ¿Por qué esperamos hasta el sábado? Vamos a ir a ver por Isabel ¿Pero ahorita en dónde? ¿En tu casa? Ay, sí Le digo a mis papás ¿En dónde? Mira, toca ¿Qué estás haciendo? Nada, amiga Nada, 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 nada Estamos empezando a calentar el momento Para llegar bien Contigo Y sabes que esto es así Algo súper locochón Pero sí Sí me atrevo a hacerlo Ok, amiga Aunque vaya en contra De todo lo que pensaba Tú sabes que eres Una de mis mejores amigas Y espero que esto no afecte Nuestra amistad Y ya Bueno, si ya te gusta Estoy así como que Si ya te gusta Pues más adelante Ya Yo quería el sábado Porque Pues de verdad Quería llevar unos jueguitos Unas cositas Pero Pues si ya quieres ahorita No hay problema Pero igual Y si ya te gusta Pues más adelante Vuelvelo a intentar ¿No? Oye No Solamente fue así Como que Una fantasía No Bueno, quizás no sabes Solita no sabes Porque no hemos hecho nada Pero Entonces ¿En dónde te veo? No sé Pasen por mí ¿Tu casa directamente? Sí Ok Me imagino que él trae el carro ¿No? Sí Sí trae su coche Me traes la cuenta Ok, amiga Entonces un ratito llegamos Pero Wow No Solamente cuando llegues No me preguntes nada Estoy así como que No me cae el veinte Todavía de lo que me acabas de decir No te preocupes, amiga Ya estando allá en el hotel Bueno, pues ya Platicaremos bien Pero oye La verdad Sí, me encanta Me encanta Sí, güey Sí, güey Sí, güey No sabes cuánto Yo no sé, amiga Igual Y ya Ustedes Igual Ya se hacen pareja Pero Ay, sí, güey Te invitamos Te invitamos, ¿no? Cuando sabramos Pues si quieres Ya te lo dejo a tu consideración Ay, cállate Sí Bueno Entonces en un ratito nos vemos Pero te quiero hacer otra pregunta, amiga Oye, Maggie ¿Qué pasa? Bueno, mientras pasa al baño Te toca ir al baño Ok, bueno Te voy a pasar a Manuel Y en un ratito nos vemos para allá Yo ya no Ya no hablo contigo Y Te lo paso Aunque tenga muchas dudas Y tenemos que hablar, ¿eh? Sí, sí, amiga Sí, te quiero mucho, amiga Te lo paso Lo hago por él, ¿no? Por ti, maldita Bueno Bueno ¿30 minutos, te parece? Yo creo que llegan en menos, ¿no? No, no, no Es que iba a pasar al baño Pero bueno, digo Tú dime el tiempo No, pues van a pasar por mí Queda muy cerca a mi casa Muy bien, este ¿Te gustaría un lugar con jacuzzi? Sí, se escucha rico ¿Qué más? Y te vas a poner algo sexy ¿Qué te vas a poner para mí ahorita? Platícame Mientras regresa del baño, Maggie ¿Qué te vas a poner para mí? No sé ¿Cómo que ¿Qué te gustaría? ¿Qué se te antoja? ¿Qué te imaginas? Algo chiquito Algo chiquito Para que No me cueste mucho quitártelo Sí No creo que te cueste tanto ¿Y vas a querer que te Ves y como nunca te han besado? No dudo que a veces Como nunca me han besado Pero A las pruebas me remito Y te prometo Que en un ratito Sabrás lo que es amar a Dios En tierra indios Ah Ok Deja de llevarme solamente ¿Tienes una minifalda apretadita? Sí Una blusita con un escote Sí Zapatillas altas Ay, cálmate Tampoco voy ¿Cómo? Tú sabes Hay que despertar la hormona Ay Cuando me conozcas Ya dirás Ah Bueno Más bien Creo que te has dado cuenta No soy una persona Más En el sentido físico Ajá Yo sé que no eres muy mala Al contrario Estás muy Pero muy bien Muy bien Pues vamos para allá Sigo sorprendida Pero la verdad Sí me gustaría estar contigo Me encanta Si me prendes Desde la primera vez Que te vi ¿Y tú qué me vas a hacer? Platícame ¿Qué quieres hacerme? Uy ¿Qué no te voy a hacer? Platícamelo Sácalo ¿Qué quieres hacerme? ¿Qué quieres que te saquen? Bueno 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 Yo creo que eso va incluido ¿No? Y creo que va a ser mucho ¿Verdad? Oye Y también vas a tocar Magui Pues esa es nuestra fantasía ¿No? Hay que cumplirla ¿Y sabes? Primero que nada No sé qué opinar Me has dejado a los dos así Con la boca abierta ¿Pero eso por qué? ¿Y quién fue la idea tuya? ¿Verdad? ¿La verdad? Sí, la verdad De Magui Y aquí está Ay, ¿cómo crees? Aquí está No, no me hagas esa cara Magui ¿Y quién salió la idea tuya? No te hagas Empezamos a hablar A platicar ¡Wow! Me sorprende Ahorita ya se agarró la cara y todo No, y cuando platicamos Cuando platicé de Tito Y bueno Que saliste en la plática O sea Me dice que eres muy calencho Según lo que han platicado ustedes ¿O no? Bueno Es que eso no se niega Bueno Entonces Oye ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Más? Ya ¿Ya has hecho algún trío alguna vez? Digo Pero a lo mejor no No sé Creo que debemos preguntártelo No, nunca ¿Y te llama la atención? Suena interesante ¿Te gusta? ¿Te atraigo? ¿Cómo para? Demasiado ¡Wow! Y tú también me gustas mucho Pues sí Pero hay principios Pero yo creo que si dejamos Maggie No, pues mejor te acaricio a ti Porque a ella No, no, no Claro O sea ¿No te gustaría que las dos Maggie y tú al mismo tiempo Me estuvieran ¿Qué pasa? Disfrutando Sería genial ¿Qué tiene? Digo, no lo sé ¿Cómo es posible que mi amiga Me haya dicho esto? O sea ¿Qué te pasa? Bueno Aquí está Maggie Y ahorita te la voy a pasar Para que te lo diga Pero en buena onda Ella me dijo Cuando salió la plática Que tú también te la antojas O sea Ella nunca ha tenido Una experiencia lésbica Según me dice Pero que tú Sí te la antojas O sea Maggie Tú te la antojas Tú te me antojas Es muy apetecible Maggie sí me antoja O sea Yo Vamos a conjugar El verbo antojar Yo te antojo Tú me antojas O sea Todos nos antojamos Nos antojamos Ay Qué lindo eres Pues ¿Por qué no nos disfrutamos Isabel? Pues la verdad Ay bueno Ya me estás convenciendo ¿Qué onda? ¿Qué tienes que hacer el sábado? ¿Puedes? Mira Yo me encargo De un lugarcito Conozco una cabaña Que está sensacional Hay bosque Hay jacuzzi Tiene alberca Imagínate después Una sesión Los tres desnudos Nadando Comiendo algo Tomando una buena copa de vino Escuchando música ¡Guau! Sí, qué rico ¿Alguna vez lo has hecho En una alberca? No Guau No sabes No sabes Qué experiencia Como lo dice Enrique Iglesias Una experiencia religiosa Mira Primero que nada Me deja sorprendido Que mi amiga Piensa este tipo de cosas O sea Primero que nada Está Contada con una persona Y o sea ¿Cómo puede pensar así Cuando está con una persona? Sí, lo sé Sabemos Antemano De la existencia de Daniel Pero él no se va a enterar O sea ¿Cómo crees que vamos a ocultar algo así? Ay ¿Qué quieres? ¿Que lo metemos a la fiesta? Pues entonces Pues sí, ¿no? Ya Pues que seamos Hacemos un cuarto No Pues entonces ya sería swinger eso Y la verdad A mí el swinger no se me antoja Que latí No, no, no Imagínate Oye, aguántate O sea Oye, se escucha Así como tú me lo propones también Isabel Me gusta dar Pero no recibir Espérate O sea También así como quieres que pruebe yo igual Pues también puedes probarte igual No A lo mejor ni se te antoja No, ya te estás yendo por otro lado No, 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 no ¿Qué onda? ¿Quieres pensarlo? No lo sé Es una idea muy descabellada Bueno, vamos a hacer una cosa Estamos Maggie y yo Tengo que ir al baño Voy al baño Ella lo piensa Y te parece Y te volvemos a marcar Que en cinco minutos Y dinos en buena onda ¿Sabes qué? Sí, no Y va ¿Te parece? Son muchas cosas Isabel Sí Los cuerpos Son cuerpos Hay que disfrutar de la vida Con esto No le vamos a hacer daño A nadie Creo yo Disculpa A mí es mi punto de vista Ni le vas a faltar A la religión Ni le vas a faltar A tu familia Ay, obviamente Sé que no lo voy a hacer Y eso no tiene nada que ver ¿No le vas a hacer qué o qué? No sé Es una idea muy Muy tentadora Isabel Isabel Tengo muchas ganas De besarte Y estar contigo Tengo muchas ganas De acariciarte Sentir tu cabello Sentir tus labios Tocar tu piel Sentir tu sudor Me gustas Ya lo sabía ¿Y yo te gusto? Demasiado ¿Entonces? Pues sí Pero O sea Eso de que me pides Que metamos a mi amiga O sea ¿Qué onda? O bueno ¿Quieres que gramos Un pre Tú y yo No sé El viernes Y Nos conocemos Nos disfrutamos Y Y después El sábado Que se incorpore Maggie Lo sé Porque bueno En buena onda O sea La idea de estar los tres O sea Me pone hot Very hot O sea Que es tu fantasía Totalmente O sea La neta Sí Para que Yo creo que Cualquier fantasía De un hombre Si no es un mentiroso Es que le encantaría Estar con dos mujeres Yo no sé Si a ti te gustaría En un momento Estar con dos hombres Lo desconozco Pero al menos Te lo digo Porque he platicado Con muchos cuates O sea En el 99.99999%